Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a leer ahora mismo es la lectura de si puedo confiar, es sincero, es sincera, te está diciendo realmente la verdad que está pensando, hay algo que esconde tal vez, esto es lo que vamos a descifrar en esta lectura para la cual puedes escoger el cofrecito, el cuarzo rosa o la caracola y si puedes, escucha los tres porque a lo mejor hay en alguno más alguna información para ti, como siempre te invito a seguirme por Telegram porque nunca que las redes sociales paren, colapsen o no sé qué cosa que les está pasando últimamente que tengamos que emigrar, nunca que algo así pase, pues ya sabes que me tienes en Telegram es un canal, no es un, vamos a decir, no es un chat donde todo el mundo puede mirar tu teléfono no, 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 es un chat donde tú te comunicas solo conmigo y yo te comparto todo lo que encuentro de interés como estos vídeos y alguna lectura que hago en el momento, ok, entonces, vámonos ok, las cartas están queriendo hablar mucho, mucho, me dice que nos podamos proteger sobre cosas esto es verdad que eso es lo que estoy haciendo en ese chat, que nos podamos proteger sobre cosas que están como escondidas y que vamos a hacer ese aporte de información para que no te pille desprevenido desprevenida, empezamos entonces, vamos a empezar con el cuarzo rosa, así es que me lo dejo por aquí y estas dos las separo, esta es lo que vamos a leer ahora, el cuarzo rosa y vamos a ver justamente si tu persona especial, esa persona en la cual estás poniendo tus ilusiones o tus esperanzas, es sincero, es sincera contigo, puedes confiar en tu persona especial esto es lo que vamos a leer, a ver, ok, ok, entonces, las cartas me dicen que hay algunas cosas que esta persona esconde, algunos secretos, esta persona se ha propuesto tal vez ir a por ti tal vez tiene algún tema pasional contigo, le gustas o le atraes en demasía si se ha propuesto, si se ha propuesto de alguna forma conquistarte y hay una situación que me dice que esta persona lo que más está valorando de ti es tenerte si, es tenerte para sí, es como tener ese premio, es como tener esa medalla colocándosela ahí, su medalla de eres mío, eres mía me está explicando también que es como que no eres la única persona digamos, por quien está ahí conversando o con quien, la única persona con la cual está intentando tener algo y sí que lo que dicen las cartas es que va a por ti y por alguien más, ok esa es parte de lo que esconde, vamos a ver que más esconde esta persona dice el día una partida o sea, esto de aquí guau, tal cual esto es parte de lo que esconde esconde tener contigo una relación o un rollo o algo rápido sí, y luego irse irse como quien dice en la oscuridad de la noche cuando menos te des cuenta pum irse y dejarte ahí ok dice también que yo no sé si eres tú o es esa persona que dice que es como que si fueseis predestinados o algo por el estilo a ver, yo tengo como que el karma te quiere enseñar algo pero no necesariamente estáis predestinados entre comillas a ser felices todo lo contrario vamos a decir que no es un dharma que es más bien un karma ahí y que más bien dejando atrás esta relación sí que va a estar viniendo alguien que va a ser mucho mejor ok entonces es sin ser esta persona no y de eso te vas a enterar puede hasta tener pareja estable o una familia y por eso que pronto si tú sigues relacionándote con esta persona pues en algún momento pum te darás cuenta que desaparece ok venga angelito mío vámonos a ver qué dice qué dice venga caracola qué dice mis angelitos que escogieron la caracola vamos a ver si puedes confiar en esa persona vamos a ver si puedes confiar angelito que escogiste en la caracola puedes confiar en esa persona puedes confiar en esta persona ok ok sobre todo si tú eres alguien que está intentando salir o tener algo con alguien que ha dejado a una persona atrás sí que le ha causado tal vez sufrimiento que le ha causado mucha mucho dolor decirte que toda esa situación con esa otra persona efectivamente ha terminado que ha sido un gran dolor en su corazón este final pero que por fin se puede decir que ya todo eso ha quedado atrás esta persona está intentando rehacer su vida es como que si esta persona su ex pareja le hubiese engañado o algo similar ok y ahora quiere rehacer su vida ok quiere rehacer su vida sí y justamente desligarse desbloquearse de la ex pareja ok entonces sí que hay un componente sí que hay un componente digamos de hablar más de la cuenta exagerar tal vez hacer promesas que no se van a cumplir dentro de todo digamos yo no lo veo que lo hace tanto con mala fe sino por un afán de reescribir su historia un afán de poner 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 distancia de esa otra relación o de lo que ha sido su vida anterior y e irse con fuerza a tener esta esta relación en el futuro sí entonces yo siento que es un poco exagerado o exagerada lo que dice pero no no es con ganas de inventar sino porque tiene sus propias ilusiones y sus propias esperanzas ok sí que tiene ganas de rehacer su vida sí que tiene ganas de avanzar con esto y dejar bien atrás todo lo anterior sobre todo una especie de relación pasada estable y hasta de familia sí pero pero en esta búsqueda algo que veo es que si tú formas parte de gente de su pasado hay hay bastante posibilidad porque esta persona tiene tendencia a tal vez hablar contigo hablar con otras personas pero tiene una tendencia a regresar con alguien de su pasado como que trabajarse y volver a encontrar ese amor refugiándose en alguien del pasado y pero dentro de todo lo que tiene es que no sabe muy bien qué hacer con su vida tiene que tomar muchas decisiones y tal vez tú serías una pareja de transición por eso que hay esa exageración ese contar cosas que tal vez nunca va a llegar a hacer ok venga angelito vámonos vámonos ahora a ver la lectura del cofre que tiene guardado ese cofre para ti angelito mío mi angelito del cofre que te dicen las cartas angelito mío el cofre esa persona con la que tal vez te estás comunicando que quieres tener algo angelito puedes confiar en él o en ella mira tú es un perro fiel es un perro fiel angelito mío es un perro fiel esta persona me dice que te estés tranquilo tranquila esta persona está enamorado de ti o le has gustado mucho y este sí que es una relación concebida en el cielo tal vez esta persona te ha llegado como de golpe y porraso de súbito sí tal vez esta persona apareció así pum de la nada en tu vida y desde el primer momento se ha sentido altamente atraído atraída por ti me dice estate tranquila tranquila tranquilo tranquila porque esta persona sí que ha decidido darlo todo no solamente siente ese amor sino también esa pasión hacia tu persona se siente muy 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 atraído atraída dice la vida ha pegado un giro ya no como que si ya no fuese tan dura esa vida y que se ha decidido a tomar esa oportunidad de rehacer plenamente su vida de mirar para el futuro y me sale victoria en un acontecimiento de pareja de boda victoria la rueda de la fortuna que gira a vuestro favor esta si es una persona con la cual confiar o de la cual confiar una persona que está dispuesta a darlo todo como me dijeron desde el inicio un perro fiel ok angelito mío tienes a la persona adecuada a tu lado me encanta haber leído esto para ti acuerda de dejarme tus likes porque así mucha más gente puede también tener la oportunidad de ver si puede confiar o no ahora mismo en esa persona con la cual está escribiéndose no te olvides en descripción dejo el link al telegram nos vemos por ahí besitos bye bye